¡Hola a todos! Bienvenidos, mi nombre es Andrés y en este vídeo te voy a mostrar paso a paso cómo recibir criptomonedas en tu cuenta de Crypto.com, es decir, cómo te puedes traer criptomonedas desde otros monederos u otras plataformas como Binance o Coinbase aquí a tu cuenta de Crypto.com. Para este ejemplo me voy a transferir unas cuantas a la Cardano desde mi monedero de Coinbase aquí a mi cuenta de Crypto.com. Para hacer esto vamos a ir desde la página de inicio aquí donde nos pone transferir, seleccionamos depósito, luego aquí obviamente seleccionamos criptomonedas porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a traer criptomonedas desde Coinbase a Crypto.com. Aquí nos muestra el listado de criptomonedas que podemos recibir en Crypto.com, en este caso vamos a buscar aquí Ada Cardano, la seleccionamos y aquí nos muestra la dirección de monedero que tenemos que usar para enviar estas monedas, es decir, esta es la dirección de tu monedero Ada Cardano aquí en Crypto.com, donde vas a recibir esas monedas desde el otro monedero, en este caso desde Coinbase. También es importante que notes que tienes dos opciones para recibir esas monedas, puedes utilizar la blockchain nativa de Ada que sería Cardano o también puedes usar la network de Binance, la BSC, la Binance Smart Chain. Eso ya va a depender de si desde donde vas a enviar esas Cardano soportan la blockchain de Binance y si no vas a tener que utilizar la blockchain de Cardano. Como yo sé que Coinbase no soporta la network de Binance para enviar Ada Cardano, así que voy a dejar aquí seleccionada la blockchain de Cardano y me voy a copiar esta dirección para usarla luego desde Coinbase. Abrimos aquí la aplicación de Coinbase, que es desde donde me voy a enviar esas Cardano para este ejemplo. Le damos aquí a Zen Crypto. Si desean ver cómo se envían criptomonedas desde Coinbase van a encontrar en esta parte un vídeo que hice sobre cómo pueden hacer eso, así que si quieren darle un vistazo. Aquí vamos a seleccionar Ada Cardano. Aquí me preguntan cuánto quiero enviar. Le voy a poner que quiero enviar, digamos, 10 dólares en Cardano, que es un equivalente a 4.45 ADA. Le doy aquí a continuar. Aquí el grabador de la pantalla no me deja grabar este proceso por seguridad, pero básicamente lo que tienen que hacer es introducir la dirección de monedero que copiaron desde Crypto.com y la ingresan aquí en la sección de dirección que les muestra Coinbase y luego completan aquí la transacción. Recuerden que en este caso ustedes estarían sujetos a las comisiones de transferencia de Coinbase y no de Crypto.com porque ustedes están enviando las criptomonedas, en este caso desde Coinbase, así que las comisiones que aplican son las de Coinbase y no las de Crypto.com. En este ejemplo, Coinbase, por ejemplo, me cobró una comisión de 0.18 ADA Cardano. Aquí, como vemos, ya muestra la pantalla y me dice que hemos enviado con éxito esos 10 dólares en Adacardano a mi monedero de Crypto.com y nos dice que la transacción debería tardarse menos de 5 minutos. Una cosa muy importante a la hora de enviar o recibir criptomonedas es que tienes que estar muy pendiente a la hora de introducir la dirección de los monederos, ya que si utilizas dos monederos que no son de la misma criptomoneda, en el momento de hacer la transacción muy seguramente vas a perder todos los fondos. Es decir, si en este caso que queremos recibir Adacardano, yo por ejemplo proporciono una dirección de un monedero, por ejemplo, de Ethereum. En ese caso, muy seguramente al momento de transferir esas Adacardano voy a perder todos mis fondos, así que es muy importante que se aseguren de que los monederos que están utilizando son compatibles y van a enviar o recibir Cardano. Proporcionen una dirección de Cardano para que no tengan problemas de que puedan perder sus criptomonedas. Aquí, como vemos, hemos recibido un email por parte de Crypto.com de que el envío de las Cardano está en proceso y que ellos nos harán saber cuándo esta transferencia se haya completado. Aquí vemos que después de aproximadamente dos minutos nos ha llegado la confirmación de recibo de las ADA que enviamos desde Coinbase y vemos que si vamos aquí a nuestro monedero de criptomonedas, vamos a ver que ya tenemos nuestras ADA en Crypto.com. Así es como puedes recibir criptomonedas desde otro monedero. En este caso hemos enviado criptomonedas, hemos enviado ADA Cardano desde un monedero de Coinbase aquí a nuestro monedero de Crypto.com. Este video en realidad es un segmento de mi video tutorial completo paso a paso sobre Crypto.com, donde te muestro absolutamente todo lo que necesitas saber sobre cómo utilizar esta aplicación para comprar, vender, transferir o convertir criptomonedas, agregar métodos de pago, añadir fondos a tu cuenta de Crypto.com desde tu cuenta bancaria, análisis de las comisiones, retiro de dinero desde Crypto.com a tu cuenta bancaria, todo esto y mucho más. Así que si deseas tener toda la información condensada sobre Crypto.com en un solo video, te voy a dejar el link en la descripción. Llegó el momento en el que tú me puedes hacer un grande favor y es darle al botón de like, ya que con ese simple gesto de verdad que me ayudas un montón y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Recuerda que en este canal subo contenido frecuentemente sobre temas de criptomonedas y otros tutoriales, así que si te interesan estos temas, suscríbete, activa la campanita para estar al tanto de los videos nuevos. Muchísimas gracias por su atención y no se les olvide tener un magnífico día, hagan el favor y se me cuidan mucho, nos vemos en un próximo video.